...el crecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Desde Cuba fueron 53 años de resistencia que merece nuestra mayor adhesión. Pero en Estados Unidos, la apertura de las relaciones es porque les conviene, no es porque dijo Pablo. Entonces, cuando tuve la noticia, recordé en la Alianza para el Progreso, el discurso del Che, cuando dijo en el imperialismo no se puede creer ni un poquitico así. Entonces, hay ahí una preocupación en el sentido que el uso de un producto, porque el bloqueo van a venir productos, reproduce la ideología del productor. La población cubana tiene 53 años de abstención que genera un deseo original. Cuando uno va a Cuba, le piden los jeans, le piden los zapatos, esto es la población. Yo no dudo que el Estado esté con fortaleza y todo eso. Pero hay una parte que tenemos que tener en cuenta también, que es la otra. En el mismo momento que restablecen las relaciones con Cuba, sancionan a funcionarios de Venezuela. Estados Unidos hace lo que conviene. Para eso es el imperio y para eso es una cáscara. Es decir, Estados Unidos no es el poder. El Estado no es el poder. Es el abogado del poder. Y el poder no es uno. Y esto viene a propósito del segundo tema que me interesaba. Termina la cláusula Rufo. Argentina pudo hacer esta política porque los buitres no están unificados. Es decir, estamos en una lucha entre buitres. Es como si fuera una tercera guerra mundial. Entonces, a nosotros nos apoyó el FMI. El FMI es lo buitre. Es Paul Singer. Pero parece que en este momento tiene menos fuerza que Paul Singer. no nos van a facilitar nada más que algo que les sirva a ellos para con otros grupos buitres. En este momento se está por establecer una convención para la regulación de los países que entran en quiebra. Hay gran aceptación. Seguramente la convención va a salir. Y lo que me parece fundamental es que esa convención se aplique a los efectos de las deudas estructuradas. Es decir, que sea retroactivo. Por supuesto que Estados Unidos no lo va a firmar. Que Israel no lo va a firmar. Y todos aquellos países donde Estados Unidos los tenga agarrados de su masculino-femineidad no lo van a firmar. Pero los que lo van a firmar nos van a permitir que si quieren embargar en esos países los jueces no van a poder aplicar las órdenes de Griesa o de quien fuera. Bueno, fue sin interés. ¡Bravo!